Las imágenes muestran los daños que sufrió el jardín tras la tormenta que cayó en la capital albaceteña el pasado 19 de junio, pero también la evolución del jardín y su estado actual tras los trabajos de recuperación. La muestra bajo el título Supercélula del día 19 de junio de 2012 en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha va acompañada de informes técnicos y científicos sobre las tareas de recuperación y mantenimiento en el jardín. Una supercédula normalmente se genera por un bache térmico, un contraste térmico entre las zonas altas y las zonas bajas de la atmósfera. Eso va unido también a un cambio de corrientes del viento. Esta mañana la rueda de prensa de presentación de la exposición, el conservador del jardín ha recordado los principales trabajos de recuperación que se realizaron para intentar salvar el mayor número posible de plantas. Se apearon árboles de bastante entidad, bastante importantes, entonces lo que se hizo con ellos fue intentar levantarlos y tratarlos con hormonas enraizantes, ácido indulbutírico que se usó para que las raíces que habían sido dañadas al caer esos árboles pudieran regenerarse adecuadamente. Se volvieron a la verticalidad y fueron atados en todo lado. Algunas zonas del jardín resultaron especialmente dañadas, como la rosaleda, los huertos ecológicos o los ecosistemas regionales. Resultó muy dañada sobre todo la zona de Poniente. En la zona del Cerro, la parte que da al este resultó más afectada que la zona que da al oeste. Incluso hay plantas en la zona de Sabinas, de Panameras. Sabinas de Panameras se ve que en el árbol la parte de Poniente está muy tocada. Pero el mensaje principal que se quiere transmitir con esta muestra es que el jardín se está recuperando. Me parece que ya se puede decir que el jardín ha salido de la UBI. Hemos atendido lo más urgente y ahora toca confiar en que la brotación del año que viene sea satisfactoria, que las temperaturas no nos compliquen mucho más la existencia con los fríos invernales. La muestra también está a disposición de los colegios e institutos. La muestra también está a disposición de los colegios y institutos. La muestra también está a disposición de los colegios y institutos.